Hombre iraní se habría hecho pasar por mujer para jugar en el fútbol femenil. Actualmente la FIFA se encuentra investigando este caso ya que participó en un partido oficial. La selección femenil de Irán venció a Jordania. El juego terminó empatado en tiempo regular y se definió en penaltis. Durante la serie de penaltis, la portera de Irán destacó, ya que detuvo dos y de ahí se desató el problema. Después del partido, la Federación de Fútbol de Jordania presentó una denuncia ante la FIFA de que la guardameta iraní era un hombre, no una mujer, y envió una carta oficial. En la petición enviada a la FIFA por la Federación de Fútbol de Jordania, dice Si hay alguna duda sobre la identidad de un jugador para jugar, se debe abrir una investigación de inmediato. Invitamos a la FIFA a tomar medidas al respecto. La seleccionadora iraní, Marjami Randous, dijo que las acusaciones son pretextos falsos para no aceptar la derrota y se mostró dispuesta a suministrar todo documento requerido. Y agregó que el personal médico ha examinado escrupulosamente a cada jugadora del equipo nacional para comprobar las hormonas y evitar cualquier problema. Sorekou Daei, quien desde hace dos años juega con el equipo nacional iraní, dijo sobre las declaraciones contra su persona Demandaré a la Federación de Fútbol de Jordania, soy una mujer, esta es intimidación. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿En verdad la selección iraní hizo trampa? ¿Alineó a un hombre? ¿O todo fue un malentendido? Espero su opinión en la caja de comentarios. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!